Después de empatar 0 a 0 contra Brasil, la selección argentina tras las derrotas de Uruguay contra Bolivia y de Chile contra Ecuador, clasificó al Mundial de Qatar 2022. Tras el resultado del partido de Chile, los jugadores festejaron la clasificación en el vestuario, en donde uno de los más eufóricos fue Rodrigo de Pol y el Dibú Martínez. Hay que saltar, el que no salta, no va a cantar, hay que saltar, hay que saltar. ¡Bien! 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 Que gana de votar. Que sale la gana. Que sale la aplicación. Que lo llevas adentro. Yo lo llevo yo. Que lo llevo todo. Que lo llevas en Argentina. Porque los jugadores. Que van a demostrar. Que sale la gana. Que sale la gana. Que lo llevas a la realización. Este será el quinto mundial consecutivo de Leo Messi. La selección argentina dirigida por Scaloni es la primera vez que se clasifica a cuatro fechas del final de las eliminatorias. El campeón de América ya está en Catar.